Universidades Politécnicas en Hidalgo como Francisco I. Madero abren su periodo de selección para ingreso a nivel superior. Este es el momento de tomar la mejor decisión. Estudia en la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero que te ofrece las carreras de Ingeniería en Agrotecnología, Ingeniería Civil, Ingeniería en Diseño Industrial, Ingeniería Financiera, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales y la Ingeniería en Energía. Para apoyar tu formación te ofrece becas, movilidad, inglés, laboratorios y taller de punta. Cultiva tu futuro en la UPFIM. Los requisitos para ello son su certificado de bachillerato con un promedio mínimo de 7, acta de nacimiento, su curva, un formato de solicitud de ficha. Y lo puedes descargar www.upfim.edu.mx, recibo de pago por concepto de examen de admisión, 350 pesos y 4 fotografías tamaño infantil a color o en blanco y negro. Hay un enorme compromiso por ser una universidad de competencia nacional con un intercambio internacional de mucha afluencia.